La exposición Jalisco, Diálogos Cruzados, es la primera entrega y el inicio de actividades de Barranca, Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Guadalajara, que se inauguró este 1 de febrero a las 12 horas en el Museo Cabañas. Esta muestra consiste en una serie de diálogos entre las piezas de artistas de distintas generaciones, desde la época prehispánica hasta la actualidad. Se trata de una confrontación de épocas distantes en un mismo paisaje geográfico como lo de Jalisco. La exposición, cuya curaduría estuvo a cargo de Miriam Villaseñor y Enrique Nuño, es organizada por la Secretaría de Cultura de Jalisco y Barranca Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Guadalajara. Estará expuesta a partir de hoy sábado en el Museo Cabañas, informó Esteban Artavia.